Antesala de lo que van a ser los anuncios del Ministro de Economía, planteados para las 6 de la tarde, pero que ya sabemos más o menos por dónde vienen. Sí, 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 porque incluso el mismo Ministerio de Economía mandó un comunicado dando un poco el planteo sobre los anuncios. Después lo va a profundizar Sergio Massa. Lo que buscan en este contexto de caída del crédito, porque las tasas están muy altas, y además, como es muy provitivo, las compras, los consumos, por la alta inflación, y no quieren que se caiga la actividad económica, entonces es un momento para darle un cachito de incentivo al mercado, al consumo, aumentando el crédito para los consumidores, para los usuarios de tarjetas de crédito. Van a subir los topes. Subir los topes porque muchos de los que son usuarios de tarjetas de crédito ya se han gastado todo lo que podían. Entonces, subiendo los límites, van a poder gastar un poquito más. Más límites en las tarjetas y créditos al consumo. Sí, ahora lo vemos entonces. Fortalecimiento del crédito al sector privado y mejoras del marco normativo es parte del anuncio. Bien. Beneficio para 20 millones de argentinos, que son los usuarios de tarjetas de crédito. Se podrá comprar un 30% más. ¿Por qué? Justamente se sube 30%... El límite. El límite para las compras en cuotas. No sé si ahí termina. No, y tenemos otra más que vamos a tener otros ítems para compartir. Perfecto. Entonces, tenés 30% que vas a poder gastar más. Si tenías un límite, supongamos, a ver, de 100 mil pesos, te vas a 130 mil si la compras en cuotas. Si es un pago por una sola vez, sin cuotas, en ese caso es 25%. Ahí está. El aumento va a ser en los márgenes de compra, como vos lo señalabas. Yo voy al ejemplo de los 100 mil pesos, bueno, lo mismo, 10 mil pesos de disponible en un pago, se suman 3 mil pesos más. ¿Sí? Si una familia contaba con 50 mil pesos de crédito en su tarjeta, ahora tendrá 65 mil pesos. Igual hacen una diferencia entre cuotas y pago en una sola cuota. Si es una sola cuota, el aumento sería 25, pero vamos a esperar la letra chica. Una vez que el anuncio se haga efectivo esta tarde por parte de Sergio Massa. La idea es reactivar el consumo, Carlos. La idea es esa. Y también le dan una posibilidad a las micropymes y pymes para que también tengan un anticipo de las cuentas de crédito, que es préstamos en cuentas de crédito para tener un poquito más de margen, son préstamos de corto plazo, que quedan disponibles para las empresas chiquitas y podrán, si necesitan invertir, por ejemplo, echar mano a eso. Claro que en ese caso la devolución tiene que ser en un corto plazo. A veces es una operatoria de 30 días y no mucho más. Pero lo importante de esto es entonces, la intención del gobierno, ahora que vienen las elecciones también, es que la gente sepa o entienda que tienen alguna posibilidad más de compra. Pero además, combinando esto con el ahora 12, para que no te maten con la tasa de interés. Si no la tasa de interés es de 150%, se hace realmente imposible. Compras un heladero y pagas 3. No. De todas maneras hay que ver la letra chica, como vos decías. Vamos a esperar la letra chica. Esta tarde entonces los anuncios de Sergio Massa, que en otro frente está negociando con el FMI para que le destraben ese dinero, 4.000 más 6.000 millones de dólares. Son 10.000 millones de dólares lo que está esperando el gobierno argentino, porque además tiene vencimientos y no hay plata en el Banco Central.